Ahora sí, llegó el momento cúlmine de este proceso de cocina. Vamos a ver cómo quedó un mero... Lo probamos, Gini, con realidad Vale no lo tocó porque está a dieta, pero es súper saludable, súper rico. Y no te pierdas cómo le fue, si cumplió la consigna, Vale con el emplatado. Es tanta presión, tengo como todos los ojos mirando acá a ver qué hago yo. Que me toca la parte del emplatado. Vos obviamente me tenés que ir diciendo... No, ya he empezado mal. Bueno, pero no me... No, no, en su defensa, al no tener huevo y al no tener liga, es un producto que es muy frágil. Se rompe. Ahí lo acomoda, ah, lo juntás, que no se note. Nos pasa a todos. Escuchá, puede fallar, decía Tuzán. No, no seas malo. Che, otro neologismo de Vale, Judy. La mitad de lo que están viendo no saben quién era Tuzán. Tuzán? Ya tiró, se hace banana. Porque ustedes tienen público joven, nosotros... Tuzán era el mago ese, viste. Técnica, función, sabiduría, amor y mística. Tuzán. Ahí va. Vamos. Porque ella nos dio algunos conceptos elementales de nutrición y nosotros le damos conceptos gastronómicos que tienen que ser contemporáneos, modernos. Y el emplatado, hoy en día, para que sea vistoso y para que se mezclen los ingredientes, es un apilado, por decirme de alguna manera. Porque normalmente se expandía en un plato enorme un montón de ingredientes, entonces uno rescataba el que quería y el otro no. Ahora nosotros estamos hablando de que uno tiene que comer todo porque es nutrición. Soler está disfrutando... Soler está disfrutando... Falta salteña. Disfrutando este momento. A unas incisiones. Muy bien. A una flor de palta. Soler, a ver, no me hagas bullying porque me está costando esto. Me está ensuciando los que todo el plato, ¿vale? No, eso se limpia después. Eso queda feo. A mí me enseñó Matías que los dos platos son sagrados. Es la que cuenta. La foto final la buscamos en otro lado. No importa, la tiene de silvita a Matías que le va a limpiar los dos de la. Yo soy la silvita de... Ay, chicos, esta palta no me colaboró en lo que yo quería llegar. Pero bueno, no importa. Nada, vamos a ver de ponerle acá unos rabanitos. Qué rico esto, chicos. Lo peor de todo que te puede pasar es que yo no voy a poder comer esto. ¿Por qué no? No, yo lo pruebo, yo lo pruebo. ¿Qué no vamos a hacer? O sea, que hoy en día estamos en una... Lo va a hacer Pedro por mí, digamos. Sí, el amigo Nico, como lo conocemos ya, va a comer... Lo de abajo y los vegetales. Y los demás comemos nosotros. Porque Nico es vegetariano. Yo voy a aportar algo que usted nos dijo que es esencial para una nutrición saludable. Es una yema. Pero esta yema está curada. Le voy a mostrar a la distancia. Esto es una cama de curado que normalmente tiene azúcar y sal en partes iguales. El curado es sacarle el agua a algún producto. Que puede ser, por ejemplo, una verdura o incluso un gravlax de salmón curado. Lo que hicimos es tempranito con sol curar. Esto es una yema que tiene una cama de azúcar mascavo. Que usted dijo que era más saludable. Así es. Y bueno, con sal marina, claramente. Lo vamos a poner... ¿Dónde lo voy a poner? Dijo usted. Acá me gusta ver el pescado. ¿Y por qué no le hace otro ojito con pecho? Ponerlo en la boquita. ¿Saben que a mí me pasa algo? Porque una vez, y lo voy a contar una vez, fui a comer un lugar y le dije, por favor, ¿te puedo pedir que me decapitées el pescado? ¿No puedo ver la cara de los animales en el plato? Me habían traído el pescado. Uno ve cara de animales día a día, entonces, verlo en el plato... Yo soy muy del de... O sea, la palta no me jugó muy a favor, chicos. Vamos a decirlo. No se ve mal, ¿eh? Porque se me desarmó en el segundo. Vamos a poner acá esto, como me encanta. Fregil, es eso. Fregil de B-Wer, ¿está? Bien. Mirá lo que es esto. Te compras... Vamos a ponerlo ahí, me gusta. Y vamos a terminar con un chirri. No te vas a cortar, vale. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que la tenemos un poco clara. Bien. Y Sol preparó algo. El Kikirinichi. ¿Qué es esto? Esto es una mezcla de azúcar moscavo con aceite de oliva. Es como agridulce. Y mostaza, que usted nos dijo que es apropiado para la alimentación. Dentro de la dieta de la mostaza en condimento es algo que podemos... Esto es para darle un baño arriba. Es un aderezo para... Eso, para jugar. Listo. Pedro, te vas a comer mi plato. No es mi culpa, ¿eh? Ella lo quiso. Si lo hubiesen hecho mejor ustedes, pero... No, está muy bien. Cualquier corrección o cualquier detalle le pueden agregar. Cianuro para Pedro también. No, no, pero está... No, no está muy logrado. Yo diría... La palta me mató. Está muy bien, está muy bien. Vamos, va, juega. La comida saludable debe verse divertida. Eso vamos a almorzar hoy. Primero se come por los ojos. Es que la palta no me jugó a favor, chicos. Lo tendría que haber hecho Sol. Bueno, puntaje en el plato. Bueno, excelente, 10. Vamos. La próxima lo hacemos. La próxima lo hacemos. Olvidate, la próxima lo hacemos. El sabor se van a dar cuenta de ello en un rato cuando lo comen. Amo hamburguesas. Amo hamburguesas. Incluso una hamburguesa saludable. Se les compensamos. Compensamos. Una de cal y una de arena. Todo es equilibrio. La próxima el plato yo entonces, listo. Ahora lo voy a probar. Bueno, habrá una próxima. Vamos. Gracias. 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 Gracias.